...y lanzó ayer que gane cualquiera bajo el amenazo de su abrazo. Pero algunos se cansaron. A pesar de todos sus dones, querían más. Eran los infieles. Las máquinas les susurraron y prometieron ser viudas. Lo que quiero es que se bajen de ahí. Mejor que el que les había dado la madre. Un mundo de metal. Ok, quédate en el techo toda la noche si quieres. Les dijeron a los infieles que harían todo el trabajo. Los alimentarían, les darían un alí. Hola. ¡Aloy! ¡Eres tú, ¿verdad? Eres Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Veo que no me reconoces. Claro, ha pasado tanto tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Quisiste agradecerme. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, en vez de eso hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te preparé un atuendo especial para este día. Espero te guste. ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada. Es en agradecimiento por aquel día hace años. Ya era hora. Te queda a la perfección. Gracias, Teb. Nunca había tenido nada igual. Toma, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Lo reconocerás al verlo. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa afuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso está furiosa la multitud. Los Kars ya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas no. De todas formas, ¿lista para agacharte? ¿Lista para agacharte? No es mi nombre, pero debería. Todo el mundo actúa como si los vallitos... Por favor, ahora no. Escuchen atentamente. Pues tendrán que contarlo cuando yo no esté. Al principio, toda la... Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes a los que recibir. Por dos años hemos estado en paz con los Kars ya. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Los emisarios han venido bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Un anuncio de gratitud. ¡Asesinos y esclavistas! ¡Sí! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Hey! ¡Iluminación! ¡No tiren sus frutas! ¡Fieles Nora! ¡Guarden la fruta! Soy Oseran, no Kars ya. Hablaré sin tapujos. El decimotercer rey Sol era un maldito asesino. ¡No era! Un tirano monstruoso. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre, como a ustedes. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Kars. Pero el decimotercer rey lleva muerto. Dos años ya. ¿Y quién lo mató? El decimocuarto. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de los labios del decimocuarto rey. Por favor. ¿Ustedes podrían escucharlo? Gracias. Un comunicado de gratitud. Escrito de mano del rey Sol Abad. Decimocuarta iluminación de la estirpe radiante. Parece que sí, señor. Hombre cal. ¿Dispositivo desconciente contado? ¿Qué significa? Que sepan que los Kars ya están con ustedes. Que la gran matriaca de Kars se pasó de la raya. Tiene un foco. Igual que el mío. Al recibir a los jóvenes. Entre sus barrios. Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya. No eres así. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué ocurre? Disculpa. Un fallo. ¿Olin? Estás trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora vuelvo. Espera. No. Luego hablamos. Tengo que irme. Caray. Creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Oye. ¿Tienes la misma baratija que lleva Olin en la cabeza? ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es? ¿Y de dónde sacó uno de estos? Es solo un busca vidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría esa cosa en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. A ti te queda genial. No había visto una armadura como la tuya. ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate muy bien. Cierre de anillos. Protegido contra impactos. Capaz de ahogar a un diente cerrados. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del rey Sol contra hombres y máquinas. Podríamos poner en apuros hasta una guerrera Nora como tú. Con todo ese metal frenándote, lo dudo. Sí, no lo sé. A mí me parece que sería un enfrentamiento igualado. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de tomates, pero... ¿Calmaste a la multitud? Gracias. No sabía si podría. Los Nora siguen enojados con los Kharja por los asaltos rojos. ¿Y quién los culpa? ¿Qué más sabes de Olin? ¿Tan interesante es? Empiezo a estar celoso. Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no está escarbando, está explorando. Las mejores habilidades para el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Leal se preocupa por su familia y sabe beber. Aparte de eso, no hay mucho que contar. Quería preguntarte otra cosa. Si quieres. Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición. Quizás sea mejor momento para hablar. Nunca he oído hablar de los asaltos rojos. ¿Qué eran? Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías. ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores o algo así? Crecí como una marginada, apartada de la tribu. Ah. Sí, había oído eso de los Nora. A mí me parece que eso es cruel. Pero hasta una marginada conoce la locura de las máquinas, ¿verdad? Como se vuelven más detalles cada año. Bueno, el rey Sol de Mente creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol, las máquinas se calmarían. No funcionó. Por años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos. Mi hermana entre ellos. Los Nora lucharon, pero murieron muchos. ¿Tu hermana fue capturada y sacrificada? Es terrible. Ah. Capturada, sí. Sacrificada, no. Hace falta más que unos Karya para acabar con Elsa. Se escapó. Y ahora es mi capitana. Capitana de toda la vanguardia. Cuenta con el favor del mismísimo rey Sol. ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia, pero bastante larga. A lo mejor, ¿otro día con una copa o quizá tres? O mejor ven a Meridian para conocerla tú misma. Creo que se llevarían bien. Las dos son bastante... directas. ¿Dijiste que las máquinas se vuelven más peligrosas cada año? Sí. No hace falta que te lo diga, ¿verdad? No lo había oído. Oh, lo siento. Suponía que todos lo sabían. Por lo que sé, hace quince o veinte años las máquinas no estaban tan enfurecidas como ahora. Cuando un cazador se acercaba, se asustaban y huían. Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso. Siempre que fueras listo y te quitaras de su camino. Pero entonces empezó la locura y todo cambió. Cuando un cazador disparaba, las máquinas gruñían y se lanzaban hacia él. Unos años más y empezaron a atacar a la gente solo con verla. Ir a cualquier parte era un gran riesgo. Y por si no fuera suficiente, empezaron a aparecer toda clase de máquinas nuevas. Más grandes, más agresivas y muy armadas. ¿Los dientes cerrados? Esas cosas aparecieron hace diez años. Pero cada dos años, más o menos, surge algo peor. Créeme. ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe. Y las máquinas no lo cuentan. Si los Kharja tienen esa historia tan cruel, ¿cómo acabaste a su servicio? El último rey y los suyos eran unos camiseros. Pero el nuevo quiere paz. Eso no tiene nada de cruel. Además, los Kharja no solo pelean, construyen. Mira a Meridian. A su lado. Todo lo demás son solo piedras y palos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del rey loco unió a rebeldes Kharja y saqueadores Zoseram. Logramos lo imposible, recuperar Meridian y matar al viejo rey. Ahora su hijo se sienta en el trono y eso es un gran avance. Con Abad se acabaron los sacrificios y la esclavitud. Ahora Meridian acepta a gente de todas las tribus, incluso exiliados Nora. Deberías venir de visita. ¿Quiénes son los Zoseram? Esa es mi tribu, lejos, al noroeste. Somos buenos en tres cosas. Discutir, trabajar el acero y fermentar bebida. ¿Y los saqueadores? ¿Qué son? Podría decirse que son mercenarios, guerreros a sueldo. Solo que mucho más leales de lo que parece al explicarlo. Abad no podría haber derrotado a su padre sin nuestro metal y nuestra fuerza. Algunos servimos orgullosos como su vanguardia personal. Háblame otra vez de la locura. Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban tan... Cuando un cazador se acercaba, pero cuando un cazador disparaba a los unos años más y empezaron a... Y por si no fue... ¿Los dientes cerrados? Esas cosas aparecieron hace 10 años. Pero cada dos años más o menos surge algo peor. Créeme. ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe. Y las máquinas no lo cuentan. ¿Meridian es muy grande? ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja. Los mejores herreros del mundo. Pero a la hora de construir... Los Kharja son mejores. La ciudad se yergue sobre un cañón con más puentes que caminos que tienen los Nora. Y edificios como montañas. Y cruzando el valle está la aguja. Como una espada mirando al cielo que refleja el sol. Deberías verlo tú misma. Considéralo un reto. O una invitación. Quiero preguntarte por algo que dijiste. Adelante. Cuéntame algo más sobre Olin. Cuando no está escarbando, está explorando. Las mejores habilidades para el guía de una exp. Lo conozco desde hace unos años. Debería ir yéndome a la bendición. Sí. Mira, quizá no debería decirlo, pero... Es obvio que tu sitio no está en este páramo. Eres inteligente. Está claro que eres muy capaz. Y... Bueno, no sé. Mírate. ¿De qué estás hablando? Sabes que... Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré todo. Te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Bueno, yo también tengo que ir a eso, de la bendición. Así que... Quizá luego nos... Vemos. ¿No tienes una bendición a la que ir? Luego hablamos. ¿Viste pasar eso, Skarja? Que la madre los olvide a ellos y a sus indignos actos. ¿Viste pasar eso, Skarja? Que la madre los olvide a ellos y a sus indignos actos. La bendición empezará cuando los aspirantes estén situados. Elon, ocupa tu sitio ahí mismo. La linterna de oración es tuya. La hice para ti. ¡Ja! ¡Blasfemia! Hermanas. Aspirantes. Tienen una... Linterna de oración creada por sus madres. Enciendan la llama en su honor. En honor a Rost. Y lo que hizo para traerme aquí. Madre, oye nuestra pegaria. ¿Qué es un hijo, sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva por el aire y vuela con el viento. Navegando por el viento hasta que el final se cae. Y así, de unos a otros, se transmite la cadena del amor. Quizá los Skarja vengan a arreglar las cosas. Ahí está hoy. Tengo que hacerle unas preguntas. Tengo que hacerle unas preguntas. ¿Cuántos escándalos hubo en el último? Hola, Oli. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo dijo Aaron. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Debe ser por el festival. La verdad no me gustan las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Ok, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. Nunca había visto a nadie más con un foco. ¿Dónde lo encontraste exactamente? En unas ruinas, al norte de la conquista. Así llamamos al hogar de los Osiram. Ahí arriba, hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Unas ruinas de los antiguos. Te adentraste en ellas. Sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares. No en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor. O de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije que fue un fallo. Pasa todo el tiempo. No eres un buen mentiroso. ¿Siempre llamas mentirosos a los que acabas de conocer? Solo a aquellos que no dicen la verdad. Fuego y chispas, chica. Soy un hombre sencillo sin nada que ocultar. Si no me crees, es tu problema, no el mío. Cuando hablé contigo... No me enseñó. ¿Qué haces aquí, Oli? ¿Por qué vienes a tierras, Nora? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, voy a volver a las ruinas, a buscar chatarra y baratijas que vender. ¿Eres un explorador? Solo otro forastero, chica. Uno tiene que ganarse sus esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. No lo entiendo. ¿Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme? Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero molestias. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creía que serías diferente. No es nada personal. De verdad que no. Deberías intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Aprovecha siempre el momento. Busca fortuna en tus pruebas, Eloy. No dejaré que los que quieras García me pita disfrutar de que las cosas... No dejaré que los que quieras Garte a merito disfrutarte que necesitan. Otra cerveza. Despojo sin madre. ¿Qué dijiste? Busca tu cama marginada y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de eso. Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo siendo guardia, creía que eran las letrinas. ¡La presencia aquí es una letrina! Vaya, vaya. Mira quién viene del exterior. La marginada sin madre. Veo que conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé. Eso sí es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Bast. Ya basta. ¿No tienes lengua marginada? ¿O necesitas mi permiso para hablar en presencia de los verdaderos Nora? Te vimos hablando con los extranjeros. Tampoco los convenciste para que te aceptaran. Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. Entonces así van a ser las cosas contigo. Así van a ser las cosas con todo el mundo, marginada. Perteneces al exterior, no a corazón de madre. Y desde luego la prueba no es tu lugar. Lo presientes. Ya sabes que vas a perder. He entrenado toda mi vida para la prueba. No te tengo miedo. No le tengo miedo a nada. ¿En serio? La confianza es silenciosa. Tú no. Pienso en el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado recuerdo. Sí. La cara que pusiste cuando te quité esa piedra de la mano fue muy graciosa. Pero supongo que esa parte de la historia prefieres no contarla, ¿verdad? Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Lo único que conseguiste fue hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Sí, claro. ¡Qué aburrido! Es hora de que Bast duerma un poco. Tú serás la que se sorprenda mañana, marginada. No yo. ¿Vas a cerrar la boca? Eso sí es sorpresa. No quiero provocarlo. Buen trabajo con Bast. Eso le cerrará la boca. Hasta mañana al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Eloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. Pero ganarla estará entre Bast, tú o yo. Bala. Gusto en conocerte, Bala. Es cierto. Pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Eso me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana cuando te deje por los suelos. Tu catre está ahí cuando lo necesites. Ok. Gracias. Gracias. Habla con Bast si tienes algún problema. Parece seria. Bueno, tu primer día en corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Comodidad y distracciones. Eso es lo que creo. La comodidad no es mala. La comodidad es debilidad. Hablas igual que mi madre. Siempre puedes volver a vivir en el exterior si quieres. Mientras tanto, descansa un poco. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. ¡Valientes, prepárense! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? ¡Para qué, por favor, Tabor! ¡Para qué, por favor! ¡Para qué, por favor! ¡Para qué, por favor! Tu trofeo está roto, marginada. Parece que necesitarás otro. ¡Para qué, por favor! 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 ¡Eloy! ¡Corre! Vénganos bajo control hasta que lleguen los demás No podemos quedarnos Esta es la salida Pero no lo lograremos bajo ataque No atacarán si mueren Manténlos ocupados y encontraré la manera ¡Pah! ¡Pah! ¿Estás con nosotras? ¡Cuéntame de tu lado! Tenemos que irnos, ahora ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Muerte a los invasores! ¡Más! ¡Atenlos! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos detenerlos! ¡No podemos detenerlos! ¡Muerte a los infieles! ¡Muerte a los infieles! ¡Muerte a los infieles! ¡Muerte a los infieles! ¡Rápido! ¡Corre hacia el cable! ¡Muerte a todos! ¡Sin testigos! ¡Ni sobrevivientes! ¡Siguen luchando! ¡No, no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¡Pero cuántos hay! ¡A luchar! ¡Son demasiados! ¡Ay! ¡Pero cuántos son! ¡No podemos con ellos! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Muéltalo que quieren! ¡Mátelos! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos detenerlos! ¡Vuelta a los pasores! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Regalo tu compra! ¡Ahora, bajen mientras aún podamos! ¡Ahora, bajen mientras aún podamos! ¡Ahora, bajen mientras aún podamos! ¡Vuelve! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡La pelirroja morirá hoy! ¡Todo el mundo! ¡Al ataque! ¡Ahora, bajen! ¡Ahora, bajen! ¡Ahora, bajen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eloy! 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 ¡Sobrevive! ¡Eloy! 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 ¡Se puede! ¡Eres una blasfemia! ¡Ella debería estar cerca de su madre! Avery, lo siento mucho. ¡No! 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 ¡Rost! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! Tengo que salir de aquí. ¡Necesito mi foco! ¡No! ¡No! ¡Rost me salvó! Debieron encontrarme antes de desangrarme. ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Debo encontrar mi foco. hurting ¡Mi ropa! Bien. ¿Pero y mi foco? Aquí está. ¿Qué? Estoy dentro de la montaña sagrada, pero... solo pueden entrar las matriarcas. No veo mi arco. No veo mi arco. El arco dañado, el que le quité a ese... asesino. ¿Dónde están? Debería seguir buscando. Aquí no lo voy a encontrar. Debería continuar. Estoy recibiendo una especie de señal. Parecen las ruinas en las que caí cuando era niña. Los Nora no construyeron esto. Fueron los... Ahí. Con el resto de mis cosas. Debe de ser el foco dañado. El que le quité... ¿Qué puedes enseñarme? Todos los comandantes detengan la excavación y vayan al lugar de la misión. Eviten el contacto con los salvajes Nora, pero si los ven, maten a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No fallen. Imagen del objetivo. ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través del foco de Olin. ¿Cómo es posible? Pues que sea rápido. Voy a entrar. Espere identificación. Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí. ¿De dónde proviene? ¿Y de cuándo es? Eres mi madre. ¿Y por qué tratar de matarme solo por ser igual que tú? Eloy, estás despierta. Tú me trajiste aquí. Rápido, debes seguirme. ¿A dónde? Nos dirigimos a donde naciste. Dices que nací aquí, dentro de la montaña. Es más fácil que lo veas. ¿Por qué me trajiste? Parecía que te estabas muriendo. Y morir cerca de tu madre es sagrado. Lanshra se opuso, claro. Pero Yesa me apoyó. Lo siento. Pero la gran matriarca Tirsa dio órdenes estrictas de no dejarte salir sin ella. ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. Sígueme. Mi madre es como yo, pero con el pelo corto. No creo que eso sea posible. No naciste de una mujer, Eloy. La montaña es tu madre. ¿Yo? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Ven. Ven. ¿Qué es este sitio? La gran cámara. Donde la madre mató al diablo metálico y te concibió. Eloy, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida de guerra que enviamos tras los asesinos fue masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con donde nací? Pues espero que todo. Aquí es donde te encontramos. Oímos tu llanto, vinimos a ver y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Justo ahí? Sí. ¿Entonces salí detrás de esa puerta? Eso es lo que siempre he pensado. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la misma madre. Pero los demás, como Lanra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, sino una maldición. Pero esta no es una diosa. Eloy. Es una puerta. ¿Hay personas detrás? ¿Mi madre? Espere identificación. La diosa habla. Él es como la mujer que vive. El robo. Registro alfa dañado. Imposible confirmar identidad. Acceso denegado. No. 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 Por favor. No. Eilor, la madre te habló como si te conociera. ¿No estabas escuchando? No me reconoció. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas la corrupción, podrá verte con toda claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos me atacaron porque me parezco a ella. Pero su poder es abrumador. No hay otro camino que seguir. Olin. Uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la tierra sagrada. Llevo toda mi vida siendo una marginada. ¿Por qué no una exiliada? Shh. Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos. Dijiste que la tribu está al borde de la extinción. ¿Qué pasó? Después de la masacre de la prueba, enviamos una partida de guerra tras los asesinos. Más de la mitad de la prueba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?